El chorizo vegano que no tiene carne, ni carne de cerdo, no es chorizo, no es chorizo, no es chorizo, yo qué sé, tiene cualquier cosa menos carne, no es chorizo, imagínese, es vegano, pero el chorizo es la forma Gabriel, no, el chorizo es la forma, para mí no, entonces el cantimpal, un buen chorizo angus, sabes qué, para usted el chorizo vegano es chorizo, aquel es como el del talú, grita de afuera, le repito, para usted entonces el chorizo vegano es chorizo, es chorizo vegano, y la hamburguesa de lenteja es hamburguesa de lenteja, Muy bien, yo hago hamburguesa sin perejil y vos le pones perejil, y yo una hamburguesa a las dos, es la forma de la hamburguesa El próximo asado que organizes en tu casa con tus compañeros, con tus amigos, chicos, hoy son chorizos veganos, chicos, hoy son chorizos veganos, hay hamburguesitas de lenteja, y cerveza sin alcohol Se suspende de la casa, no, me encanta, ¡Ausencia total! Para casa total es asado Claro, del grupo whatsapp, hoy los invito, chorizo vegano y cerveza y cerveza con alcohol, mire nadie Arman un grupo de party, se entregó, enloqueció, el Alzheimer está golpeando la puerta de Fernando Me agregaste otro elemento, otro elemento, ¿Por qué el tonito y el indií? ¿Por qué el tonito y el indi? de lentejita es un tono publia todos tenemos un publia adentro yo no haceme el favor yo tampoco todos tenemos un publia te conmigo a que modifiquen tu manera hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme viejo lesbiano yo no tengo vocación de perro homosexual yo lo vi al pedazo un saludo a la gente del canal Sin TV es un programa que se hace en Youtube es un equipo de trabajo bastante grande que tiene Sin TV hace un resumen y lo tiran y lo tiran vive, 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 vive